El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 2 de agosto conmemoramos a San Eusebio de Berseggi, obispo. Eusebio significa piadoso. Nuestro santo de hoy nace en el año 283 y muere en el año 371. Nació en Cerdeña, Italia, en épocas en que la iglesia fue haciéndose de una posición preponderante en el imperio romano. Los padres de San Eusebio emigraron a Roma cuando él era niño. Ahí recibió una educación extraordinaria y fue ordenado sacerdote. En el año 340, el papa San Julio I lo nombró obispo de Berseggi. Siendo el primer obispo del Piamonte, el cargo lo ejerció por 28 años. A pesar de que el emperador Constantino había proclamado tolerancia hacia los cristianos, en el edicto de Milán, su hijo y sucesor Constancio era más bien partidario de la herejía del arianismo, que negaba la naturaleza divina de Cristo. Con miras a resolver la disputa pacíficamente, en el año 354, el papa San Liberio lo comisionó para que tomara parte en el sínodo de Milán. Sin embargo, se trató de un ardit con el que Constancio pretendía hacerlos arrepentir, a él y a su grupo, de la fe en la doble naturaleza de Jesús. Al ver que San Eusebio de Berseggi jamás cedería, el emperador lo desterró a Palestina, donde pasó varios años confinado en una pequeña celda. A la muerte de Constancio, sin embargo, el nuevo emperador Juliano el apóstata, le devolvió a la iglesia su libertad y permitió el regreso de los desterrados. San Eusebio volvió a Berseggi en el año 362. Además de por su pacífica lucha contra el arianismo, se le recuerda por el gran impulso que dio a la vida sacerdotal, organizando a los sacerdotes por primera vez en comunidades, lo cual les permitió formarse mejor, ayudarse y animarse entre todos a la santidad y por consiguiente a ser más eficientes en su misión evangelizadora. Él repetía, San Eusebio de Berseggi nos enseña el valor de la concordia para realizar tareas en común y por la comunidad. Concédenos, Señor Dios nuestro, imitar la fortaleza de tu obispo, San Eusebio, al proclamar su fe en la divinidad de tu hijo, y haz que perseverando en esa misma fe de la que fue maestro, merezcamos un día participar de la vida divina de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.